Buen día mundo, Manuel F. Sánchez desde Murcia. Conocerla es amarla. ¿Habías escuchado ese término? Pues algo parecido está pasando con nuestra propuesta. El próximo 30 de noviembre, el próximo sábado, vamos a presentar en Barcelona algo que está provocando que muchas personas miren al futuro con optimismo. Vamos a presentar la nueva evolución económica mundial. Algo que ha venido para evolucionar precisamente. No revolucionar, evolucionar el mundo económico de la humanidad o de gran parte de ella. 30 de noviembre, sábado próximo, en Barcelona. Te sugiero, te sugiero que conozcas de qué te hablo. 30 de noviembre, próximo sábado, en Barcelona. Entradas y plazas limitadas. Solicítame la tuya. Aquí te dejaré mis datos de contacto.